Hoy nosotros nos apersonamos al Complejo Judicial Central Managua para indagar sobre la resolución que pudiera haber emitido el Tribunal de Apelaciones porque nosotros presentamos al momento de la detención de Pedro Mena, de Medardo Mairena y de Freddy Nava que son líderes campesinos, nosotros presentamos el recurso por exhibición personal por detención ilegal y el día de hoy solo tuvimos respuestas sobre el recurso de exhibición personal interpuesto en favor de Freddy Navas López que en el caso de Medardo Mairena, el recurso de exhibición el cual está radicado en la sala penal 1 donde el magistrado ponente es el doctor Rochú y no expresaron de que ese recurso todavía no existía una resolución del Tribunal por cuanto estaba en análisis ya pasando, concluyendo el término de 24 horas que tiene el Tribunal para pronunciarse sobre este recurso de exhibición personal La sala penal 2 fue que dio trámite al recurso de exhibición personal en el caso de Freddy Navas y nos deniega el recurso de exhibición personal alegando de que literalmente expresaron declara sin procedente el recurso de exhibición personal por detención ilegal interpuesto a favor de Freddy Navas en vista que al momento de la interposición del recurso el referido ciudadano se encuentra detenido dentro del término legal de 48 horas La sala penal 2, donde la magistrada ponente es la doctora Ingrid Lazo erró al momento de emitir esta resolución por cuanto el recurso por exhibición personal que nosotros presentamos en favor de Freddy Navas no iba con fundamento de que se habían vencido las 48 horas de detención legal nosotros presentamos este recurso por cuanto las circunstancias por las cuales fue detenido Freddy Navas son arbitrarias e ilegales las detenciones operan, las detenciones para que sean legales porque la policía tiene facultad de detención pero espérate, la policía tiene que cumplir con un procedimiento legal establecido en las normas procedimentales en materia penal y en la constitución política y en los tratados y convenios internacionales esto es un derecho universal, el derecho a que se respete la libertad de una persona entonces, la policía si bien es cierto tiene esas facultades pero tiene que cumplir con un procedimiento de ley no hay una orden judicial que justifique la detención de Freddy Navas porque esto no aparece en el sistema Nicaragua no existe una orden judicial emitida en contra de él para que sea capturado no existe una flagrancia de delito que justifique otra situación de la detención de Freddy Navas y si están justificando la detención de Freddy Navas por una orden policial la cual hasta el momento se desconoce por cuanto, si hubiese habido una orden policial el procedimiento establece el procedimiento penal establece que debe de notificársele a la persona entregársele la orden de detención policial leérsele los derechos constitucionales que tiene derecho el detenido y brindársele la intervención de su defensa de su abogado defensor que todo esto no ha sucedido entonces la justificación y el argumento que nosotros presentamos al tribunal es de que la detención misma es arbitraria e ilegal y es por eso que nosotros estábamos solicitando que se pronunciara el tribunal y el tribunal lo que hace es desviar la atención de lo que nosotros estamos solicitando argumentando simple y llanamente de que Freddy Navas está todavía dentro del término de las 48 horas de detención lo cual es totalmente desatinada la resolución de la sala penal 2 porque no es lo que fue solicitado no están resolviendo el asunto que nosotros estamos sometiendo en cuestión nosotros estamos alegando de que hay una detención ilegal desde el primer momento en que fue capturado la orden de detención policial si es que existió y ese es el fundamento porque no lo sabemos no sabemos hasta este momento pero si se está justificando con una orden de detención policial en cuanto al comunicado que emitió la misma policía en donde alega causas hechos que ya fueron sometidos a una ley de amnistía que es una causa de extinción de la acción penal entonces ahí estuvieran si este fuera el fundamento entonces estaríamos ante una grave violación a los derechos constitucionales de Freddy Nava porque este fue amnistiado y este proceso no puede venir y ser retomado en este momento porque se considera una doble persecución ¿en el caso de Mayrena qué procedimiento van a tomar? en el caso de Medardo Mayrena es el mismo procedimiento estamos esperando la resolución de la sala penal 1 que como ya les había referido la sala penal 1 dijo que todavía estaba en análisis que no me podían dar la resolución en el momento en el caso de Pedro Mena no está todavía la resolución vamos a estarla monitoreando vamos a estarnos presentando al Complejo Judicial Central Managua en busca de estas resoluciones y en base a lo que nos contesta el tribunal nosotros vamos a tomar las medidas necesarias las medidas legales ellos se enfocan en que fueron amnistiados pero que aparece una parte de no repetición pero ellos agrega que anduvieron compareciendo ante los medios de comunicación y que anduvieron también haciendo proselitismo que anduvieron actividades políticas y ellos habían advertido de no repetición la amnistía es un argumento legal y existe doctrina internacional en cuanto a que debe entenderse por una amnistía y la amnistía es esto es un perdón y un olvido sin condiciones entonces por eso es que la ley de amnistía fue recurrida por inconstitucionalidad nosotros presentamos el recurso que hasta el momento no se han pronunciado la corte ha guardado silencio sepulclar en ese sentido y nosotros uno de los argumentos del recurso por inconstitucionalidad de la ley de amnistía fue ese que la ley no puede quedar sujeta a condiciones de ningún tipo es perdón y es olvido y es una causa de extinción de la acción penal y si están pretendiendo justificar la detención de Medardo Mairena de Freddy Nava y de Pedro Mena alegando hechos que ya fueron sometidos a una ley de amnistía que es una causa de extinción entonces estamos hablando de que estamos ante una doble persecución en contra de ello por los mismos hechos ahora hacen mención también en el comunicado a la ley 1055 y quiero dejar claro y esto lo he dicho y lo he repetido en varias ocasiones de que la ley 1055 no contrae no tiene preceptos normativos punitivos el único cuerpo de ley que puede establecer conductas punitivas que sean sancionadas con prisión son el código penal de Nicaragua esta ley 1055 no reformó el código penal no puede ser retomada esta ley 1055 para justificar ningún tipo de proceso de investigación porque sería ir contrario a la ley y violentándose los derechos constitucionales y procesales de los detenidos de la ley de la ley de la ley de la ley Gracias.